Para el día miércoles 9 de noviembre, el consultorio jurídico se desplazará hasta el barrio Santa Bárbara con el fin de brindarle una asesoría gratuita a toda la comunidad, no solo a la del sector, sino a todas las personas que deseen asistencia jurídica. Esta actividad se llevará a cabo en el Salón Comunal del Barrio a partir de las 2 de la tarde. Entonces la invitación es para que la comunidad se acerque, nosotros estamos desplazando nuestro consultorio jurídico, estamos llegándole a la comunidad, estamos acercándonos para que sea mucho más fácil para ellos, no necesitan hacer citas y que requieren una conciliación, inmediatamente se presentan y ahí van a estar nuestros estudiantes conciliadores, los docentes asesores, brindando todo el apoyo que la comunidad requiere y que la comunidad necesite. Es importante destacar la vinculación de todas las juntas de acción comunal, quienes son las que lideran y hacen posible que estas actividades lleguen a los diferentes sectores del municipio. Agradecer a la Universidad Libre por esta oportunidad para que toda la comunidad de la provincia comunera y guanentina se vinculen a esta jornada que va a ser la Universidad Libre por intermedio de su consultorio jurídico para, aprovechando la conciliación y el diálogo, solucionen y diriman sus conflictos. Esta gran oportunidad es el día 9 de noviembre a partir de las 2 de la tarde en el Salón Comunal del Barrio Santa Bárbara, que está ubicado en la carrera 10, número 1635, para que asistan y allí puedan aprovechar esta oportunidad. Para reiterar la invitación a todos los ciudadanos de los diversos barrios para que asistan a la preparación, al diálogo que se va a dar en el Salón Comunal del Barrio Santa Bárbara. Las juntas de acción comunal estamos trabajando conjuntamente para poder hacer extensiva a la comunidad los diversos temas que se van a tratar. El objetivo de estas jornadas es estar mucho más cerca de la comunidad, además de que les permite a los estudiantes adquirir conocimientos y desarrollen competencias, habilidades y valores éticos que les permita el buen desarrollo de su profesión. Nosotros desde el consultorio jurídico prestamos todo lo que es la proyección social, todo lo que es la asistencia jurídica y la finalidad es que en los sectores la gente entienda, conozca no solamente el trabajo que nosotros hacemos, sino que ellos allá al interior de su comunidad puedan resolver todas las dudas que tengan desde lo jurídico, todas las situaciones de conflicto que puedan tener y que entiendan que a través del diálogo se pueden resolver. Entonces nuestra finalidad es acercarnos más a la comunidad, facilitarles mucho más a ellos el acceso al consultorio jurídico. Según lo manifiesta Amanda Parra, coordinadora del consultorio jurídico, se planea seguir realizando esta clase de actividades por los diferentes sectores del municipio o donde la comunidad lo requiera. Por ejemplo, a nosotros nos contacta la Junta de Acción Comunal del sector, el consultorio jurídico ubicado en el edificio Alborno Rueda y nosotros desde ahí de una vez programamos en la fecha que las personas de la Junta de Acción Comunal consideren que es más pertinente para la comunidad y en un horario que se le facilite a las personas, ¿cierto? Por eso generalmente trabajamos en horas de la tarde porque entendemos que en la mañana es difícil. Por ejemplo, estuvimos la semana pasada en el municipio de Oiva, realmente tuvimos una gran acogida.